¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers DK30, World for Cybertron K28, Galvatron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver cómo es el modo robot de este Galvatron bueno, podemos ver que trae su famoso collar con la matriz del liderazgo autobot bueno, podemos ver que tiene tres caras que son intercambiables bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo alterno el cual como sabemos es un cañón móvil Cybertroniano bueno, y acá podemos ver en el recuadro tanto desde la parte frontal como desde la parte posterior bueno, y acá podemos ver todos los accesorios que posee este Galvatron por ejemplo, su simulación de disparos, sus caras intercambiables, cañón, su sombrera, sus manos el ya mencionó, bueno, estos accesorios de acá el collar con la matriz del liderazgo autobot bueno, y acá podemos ver cómo son las diferencias entre el original y el Upgrade Kits bueno, y acá podemos ver cómo podemos ver acá unas poses de batalla que está haciendo esta figura precisamente y bueno, ya serán todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, ya es tan solo Gracias.